muy buenos días hoy estoy súper 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 ilusionado porque voy camino a robledo de chabela como veréis ver todas estas motos porque empieza empezamos otra vez dan y yo la ruta donde pasó todo esto confía en el pie pues un año después o casi no me acuerdo la fecha exactamente repetimos la misma ruta tenemos un día más para poderlo hacer vamos un poco más tranquilo porque aquella vez salimos por la tarde pero estoy muy ilusionado en nuestro némesis dan incluso a cambiar de moto más preparado en vez de con la v2 6 y media con su ktm 690 en duro con kit rally apuera a full y fue esto es muy ilusionado así que dentro dentro y os voy a contando como lo que va pasando vamos llegando al punto de encuentro con dani donde empiezan todas las grandes aventuras habrá que por esta gasolinera es una gasolinera cepsa de aquí de roble de sabela hemos empezado siempre unas rutas interesantes en el canal podréis ver la de charcos y barros que es una circular que hicimos por ávila la otra de león y ahora está de león así que bueno madrid-gijón león es el primer step la idea es la siguiente hacer madrid-león hoy que son 280 kilómetros o algo así luego confirmó siguiente después de madrid-león león-gijón que ahí es el punto donde el año pasa la liamos donde pete yo el embrague y demás y después sería gijón burgos que pasaremos por la famosa pista de espinama-sotre bueno al revés la haremos de solos espinama y luego burgos madrid que hay esos aburridos analices porque ahí no aceptemos un poco de off road pero es casi todo ahora mucho carretera de autovía así que nada y con calma hay mucho tráfico yo voy solo con dan y aquí va aquí hay un huevo de motos esta gente no va a hacer off road como yo ni se viene con nosotros si no sería un poco canteo esto es el pueblo de roble de sabela cerca de aquí que tiene el mismo nombre están las antenas de la nasa aquí en españa y ahí está la gasolinera cepsa donde quedó con dan y que dan y no sé si está aún no le veo sí sí le veo voy a echar sí voy a echar qué tal pues vamos que empezamos a un niño vamos que luís es para pauso a la izquierda sí 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 pero quiero poder salir sin que me maten un año esperando un año esperando para volver a morir en el mismo sitio quién sabe estaba haciendo una foto a la moto la que mandaba esto iba a subir a instagram un gijón 2.0 hasta este año llegamos bueno no cante victoria como este año no llegamos después de comprarme otra moto a raíz de gijón digo vendo la moto ya para que la quiero si no con la moto llego pero tú cambia de moto pero no te puedes haber llegado el que no llegaba ahora yo ya estamos en los pinares de ávila ya hemos salido de la comunidad autónoma vamos por estas pistas fáciles hoy en teoría es un camino de pistas en teoría a menos que la viemos tenemos hasta ahora mismo hasta donde dormimos 343 kilómetros de puro niño esto no creo que si es que la otra vez en medina el campo cogimos carretera pero esta vez no vale vale yo encantado si no creo que vamos en paralelo a la carretera pero pero todo el otro día cuando comparé los trajes del que vamos a hacer y lo que hicimos dije coño digo si el primer día nos faltamos la mitad del track sí 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 todo esto lo hicimos pero luego en medina creo que fue cuando nos abandonamos pero que yo creía que habíamos hecho solo el último tramite y dije que coño si era la mitad de la ruta es para la arena que es horrible tío esto tío arena suelta menos cursos de conos y más de conducir en pistas como esta stop conos a tragar polvo hoy en edad sí estoy levantando mucho como está seco hasta que no llevemos un ratillo ahí retomando sensaciones sabiendo que esta pista engaña quiero ir un poco un poco a mi aire mientras que no vayamos un poco separados y no se corte el intercom para saber por si va a pasar algo vamos bien ahora un poco más adelante cogíamos el camino este de las fincas no porque el otra vez estaba reventado creo que sí porque tenemos que cruzar todavía carretera y un rato si teníamos un cacho de carretera me acuerdo si vamos como uniendo caminos entre nacionales aquí a la derecha de la niña como se mueve esto niño bueno el track lo ha modificado la ni que hoy dani es para pauso que vaya atrás y es de desmoja luego dejaremos original y os parezco los modificados con lo que hemos hecho y es por ahí abajo porque vas con barro y con barro y vuelta está bien por la otra vez esto es que ya estaba tocado si fue como más arriba yo creo que aquí es donde estaba la valla y hubo un tramo que nos saltamos por aquí porque no porque había valli no podíamos pasar vamos tiene pinta que está bien el camino bueno no cantemos victoria a mí la variante que has hecho de subir a lago por campo me apetece muchísimo pero me refiero a lo de llegar hasta covadonga las dos rutas pasan por covadonga y pico de europa aquí me quedé la otra vez justo aquí porque estaba la tierra removida y aquí me tuviste que empujar o que bien se sube a un niño igualito el año pasado ya parecía una montaña cada época y este camino estaba reventado pero en general que esa huesta así con dos curvas cerradas que no sabíamos lo que nos esperaba león yo de este camino yo de esta ruta que tenemos me apetece muchísimo obviamente a acabarla yo tengo cosas que de las que hicimos que las tengo tan idealizada que digo luego lo mismo llego y es una mierda y esto fue lo de hombre sobre todo tú vas a tener varias estaciones de esas sobre todo porque has cambiado de moto has mejorado y sobre todo puntos donde por ejemplo se te fue la moto o donde la curva esa grande que yo tire para arriba y luego tuve que bajar que tú subía muy despacito pero subías que ya empezaba a llover un poco antes del último pueblo y una vez no me llegué a quedar pero sí sí no esa esa yo creo que la subes con la gorra ahora y lo bueno ahora que con esta dio sí que puedo si me quedo medio parado si se sacarla bien en cuesta porque como no pesa tanto claro se nota ese montón y esto era por aquí abajo y para abajo acuérdate que había un río si es para abajo y derecha seguro sí 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 nos mete aquí en este camino que sale a la derecha vale vale pero es que era para meterse en el río eso y la otra vez no subimos por el río a lo mejor estaba esto jodido dijimos pero claro si esto en teoría cruza el río al otro lado sí sí claro claro a ver cómo va esto se puede cruzar y esto cruza aquí y después hasta la vaca a ver me voy a colocar y empezamos con cosas divertidas ahora ya está ya se pasa bien eh hostia la vaca como nos mira por eso por eso voy por aquí vaca vaca voy por aquí tranquila vaca tengo yo más miedo que ella pues primer step y ciudad de del viaje ávila capital como más de bueno hemos echado no hemos hecho nada y de combustible pero no está cortada esta rotonda una vez que estaba en obra de verdad que tuvimos que ir por arriba para abajo para abajo para abajo pero está rara no por la obra está ahí delante no va pero hay desvío hay desvío agresiones mancho tenemos que alargar la obra ostras tú que badenes por eso cuando he dicho va a saltar bueno dani ya mancha la moto tío ya está sucia ya está sucia aquí tenemos la muralla a mí en lo de la muralla de ávila siempre que la he visto la he visto desde lejos desde la autovía y yo creo que es la misma panorámica que esto porque aquí estamos al lado por la autovía va por ahí son las fiestas de aquí de ávila porque hay gente ahí vestida de traje seleccionada madre mía ahí con las gafitas y el motoclásicas un jacobo con sus clásicas es que tío vamos a 90 y como si vamos para atrás la cantidad de humo que movemos esto me acojona tío este terreno y una curva suave como esto es que digo no voy a salir volando aquí tenemos que atravesar una carretera vamos recto no? sí pero hay que adminorar oye va una serpiente tú se ha metido ahí se ha metido aquí en el seto ese la culo de verdad o lo que fue de eso pues venga dale que nos sale la vista y nos come a ver aquí yo la moto la noto como flaneando sobre la tierra pero noto el terreno no es como la arena de la muerte ¿sabes? sí cuando hay arena suelta solo arena esto da un poquito más de tracción sí pero yo aquí por ejemplo noto movimientos de la moto normales entre tanta tierra y eso pero noto el terreno la arena es en plan jaja adiós rueda bueno y lo peor es el barro obviamente el barro es que no avisa estamos a 199 kilómetros del alojamiento de León hemos pasado hace un ratito Medina al campo y seguimos izquierda y seguimos ruta hacia el León entre tierra de viñedos y cultivos de cosas no sabemos qué cosas pero cultivo de cosas bueno espera 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 fije yo te veo espera pero párate Dani yo estoy en mi arenero por favor he salido aquí esto que está más duro está blandito igual pero está duro salí esta es la entrada a Tordesillas y esa es la playa de Tordesillas que yo puedo bañar en el río este es el puente pues ya hemos salido de Tordesillas super pequeñito el centro aquí era ¿no? lo del Toro de la Lanza el Toro de la Vega ¿no? era aquí ¿no? en Tordesillas pues nada amigos de YouTube buscad el Toro de la Vega que es de este pueblo vamos a continuar Ureña Ureña se llama el pueblo a ver pues es la muralla de Ureña ¿vale? así que venga a subir para arriba subidita más ¡majo niño! ¡potencia! ¡chija! ¡chija! pues esto es el del castillo de Ureña y aquí recto para delante por si acaso que hay un stop pero no me fío ¡ay! ¡hacia aquí! y se baja ¿no? pero lo que no sé es si donde baja luego hay un... un bloque vale pues... vamos a ver a lo mejor hay que bajar andando ¡ah! lo tienes ya casi ¡hombre! sí, sí, sí mira aquí se puede bien vale nada esto se baja ya más o menos o sea ahí hay como un circuito elevado sí, 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 pero bueno ¡ah! se baja, se baja ¡up! ¡ah! y mira, mira, para subir el bici ¡hostia! ¡jajaja! ¡jajaja! si no vas a subir tu bici esto, sí venga, vamos para abajo esa pedazo de rampa, ¿eh? ¡ay, qué bien! una bajada empinada y tierra suelta ¡qué guay todo, eh! solo falta una curva cerrada y el ballroom bueno, Dani, ¿es la aventura? ¡aventura! nos quedan 145 kilómetros para León nos hemos leviado un poco hacia el pueblo de Tor de Humos para echar gasolina a Dani y mirad al infierno de allá delante un infierno y otro infierno y tenemos que pasar por ahí ha venido Moisés aquí ha abierto los cielos ¡jajaja! ha abierto los cielos a nuestro paso hemos dejado la tormenta atrás no, sí, alguna gota sigue cayendo, ¿eh? sí, sí a ver, mientras hacía alguna suelta vale lo que yo no quería digo que empieza ahí el chaparrón no, 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 no empieza, nos paramos, chubajero y todo yo voy a 88 según velocímetro un bonito atardecer nos quedan 60 kilómetros me ha gustado, ¿no? aquí ya no vamos a ir rápido, toma, a 63 oh, mira, oh, como culé aquí espíritu de Kilian no, Kilian joder, porque se llaman todos igual espíritu de Miravet, poseeme oh, eh como se menea, niño los típicos cruces en los que viene otro con la moto diciendo lo mismo bueno, el otro me verá hostal rural donde nos quedamos Santi Báñez de Valdiglesias que ha reservado Dani y esperamos con agua de mayo que tenga una parrilla que veníamos babeando con ella como joven sigamos a preguntar si nos dejan meter las motos ahí dentro y vamos para dentro es igual, no molesta que fueran sacan las bicicletas ellos gracias 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 arrancamos de Santi Báñez de Valdiglesias de los albergue el albilleiru hoy la idea es llegar a Gijón después del tramo de enlace nos quedan 187 kilómetros hasta Gijón que van a ser unas 6 horas u 8 horas cuidado que hay que ir viendo saleneros en el medio acuérdate ahí va el agujerito estoy viendo charcos secos y tengo la esperanza de que el megacharco esté seco ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va yo voy a dejar un poco más de distancia contigo porque... sí, 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 sí aquí es a la derecha a ver si no veo el trazado joder ¡epa! ¡me descarga tú! ¡uuh! estos son los bonitos kiddos los que tienen Game Over los de hoy me he hecho un reto me ha hecho saltar la moto, eh tenemos la subida hacia enfrente, eh aviso que parece un camino fácil pero... ya está, ya está 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 se sube bien, hombre sí, sí, si no tiene piedra bueno, no parece ya veremos ahí arriba tendrá un poco pero... sí, sí, aquí hay más ahí va joder ¡vamos, niño! ¡ah! ¡ah! ¡uh! ¿coyos estamos arriba? el primer escollo hola, buenas ¿a quién has saludado? hay unos señores ahí ¿ah, sí? pues no los he visto yo había, había, había puertas creo la vallita esa ahí sí correcto aquí hay una puerta esta, esta me acuerdo a ver a partir de aquí ya hará el descenso al infierno abrimos la puerta y tú la cierras contra punto motor sí, por aquí y ahora el descenso al barro sí, 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 sí a la derecha sí, sí, sí hostias, cómo está pues estará... está duro, está duro pero... sí, pero el año pasado ha estado igual duro pero... de flipa joder pensamos que esto lo podían haber arreglado pero no ¡ah! me cago en la leche ¡ay! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Vamos niño! menos mal que tengo como... como tres metros más de suspensión madre mía bueno, ya está... es que en una de estas creo que ahí a la derecha donde casi me veo la puta te dije ¡Madre mía Luis! casi me veo la putísima no, no, esto ya está ¡ay! ¡ay! joder a ver con la Vstrom pide una rodera aquí se me giró la moto y casi me voy barranco y aquí hay barro y aquí hay barro con calma a ver aquí hay barro ¿y por dónde me meto yo mejor? que a lo mejor si me quedo atrás conmigo tienes que ayudar Dani ¿quieres que tire delante? prueba si quieres pero es que hay barro duro ¿por dónde paso? de esta forma claro puedes pasar por aquí si quieres esta zona única jodida a ver esto parece que está duro ¿eh? sí, claro pero yo... mira dónde me he metido a ver está duro sí, voy a echarme para atrás hostia, me dejo el pie en la rama a ver ahora a ver a ver para acá ah, me pasa bien va, necesito... párate ahí necesito que me buques la moto para atrás un poco ¿sí? pero es que no puedo poner la puta pata de la moto tío un momento ¿eh? sí, sí si no tengo prisa ahí sí, ahí si con que me eches un poquito para atrás para irme por la parte dura me vale a ver yo digo esto yo le he hecho así y me he movido el barro que muy pronto para acabar ya tiene el barro sí, pronto es que ahí justo tío aquí sí, tiene pinta mala tiene pinta que se te mueve la rueda y empezar aquí ¿atrás? a ver sí una, dos ahí está vale, vale, vale yo creo que ahí y por ahí vamos yo y toma venga, ahí tienes que irse a los plas en tu moto a ver pero ni se ha movido ¿eh? por aquí ten cuidado con aquella rama que me dejo el pie si la cosa es irme si se mete la rueda de atrás a ver sí que cuando ya estás en esa rodera ya la tiene fuera ya estás encima de la rodera ¿eh? Esa es la rama que te he dicho Cojones de mono Vale ¿Y aquí cómo se ha atravesado? En diagonal Vale, ya veo tu rueda Vale Ahí está, está puro, está puro Sí, sí Bueno, escollo uno pasado Yo recuerdo este tramo el año pasado con la V-Strone de Betis ¡Dios! Venga A ver A ver, que cojamos aquí Mira, hay un surco grande aquí Sí, sí, sí Estoy intentando pillarlo bien Ese que hay que pillarle Este de aquí Ese, ese Uy, va Quédala sin salirse Vale, 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 vale Bien, Dani, bien Hashtag cómprate un HTM Aquí es donde llegamos, al pueblo este Hay otra valla ahí, me acuerdas Sí, sí, sí Que nos cruzamos aquí con un Range Rover la otra vez Me acuerdo perfectamente Hostia, tú que hay un mastín ahí tumbado ¿Y qué pasa? En la valla ¿Y qué pasa? Nada ¿Seguro? Seguro Pero tranquilo Si no ha venido por nosotros No me hacen mucha gracia, tío, la verdad No, no hacen nada Puta la valla, tronco A ver La valla se quita de este lado Que el mastín se va a ir ¿Lo ves? Ya, ya, pero es que ya me acojonan a la mujer esta ayer, tío Tío, porque haya uno subnormal No va a haber más de uno Se va, se va Claro que se va Hashtag para lo que no lo sepan cuenta Luis, que nos decía ayer nuestra anfitriona Ayer nuestra anfitriona nos dijo Que el mismo mastín había mordido a dos personas Una por la mañana y otra por la tarde Se acababa de ir la ambulancia Que le estaba curando las heridas De los mordiscos de un mastín De un partero A un chaval Y según se había ido la ambulancia Habían mordido a la otra chica Y estaban sueltos por ahí Y que tuviéramos cuidado a la hora de ir a cenarnos Ya que fuéramos la cena Esta curva es la que te quedaste, ¿no? Sí, sí, esta que tiene ahora Y fue en esta Así que venga, drague ¡Vamos, niño! ¡Vamos, vamos, niño, que subimos! Mira que hay un bach aquí ¡Vamos, niño! ¡Joder! ¡Vamos, dale! ¡Chotín! Y ahora, todo lo que sube Hay que bajarlo Cuando me ha pasado, venía por aquí Me acuerdo Respiraba sangre a través de mis pulmones Y a mí aquí, me acuerdo Que se me fue la moto atrás En una rodela esta Voy a volver a meter primera, me parece Sí, sí, sí Baja en primera, anda Esto en segunda corre mucho O sea, lo retiene poco, más bien Cuidado, en bache Cuidado Es que en ese bache La V-Stroll se queda ahí, hace un picado Llegamos a esa güera de luna ¡Vamos, Dani! A ver por dónde coño abajo aquí Ahí, ahí Ahí tiene bajada La TM hace camino al andar Vamos, sigue, sigue, confía, confía Yo acá no, lo que se me ha calado ¡Qué bonito, tú! Fíjate a la izquierda Yo miro el camino Yo miro el camino ¡Epa, epa, epa! Lace, 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 Dani Está bien de piedras, eh Está libre de piedra la curva Joder Os agradece un pequeño llano, eh Sí, sí Porque ahí se ve una curva ahí arriba otra vez Ah, y el cortafogos famoso Creo que viene la zona del cortafogos Vamos para abajo Con cautela Los que veis el vídeo en casa diréis Va, eso no es una cuesta de nada Unas narices Este es súper fácil El terreno agarraba, me acuerdo Sí, al menos, al final del todo, creo recordar Cuidado Que hay una curva a derechas al final, eh Pues no era tan fácil como recordaba ¿Es qué? Que no es tan fácil como recordaba No, no, no Y aquí es lo que dices tú Curva a derecha con piedras, eh Pero parece que es solo esto Ya está Sí ¡Guau! ¡Vamos, niño! ¡Uy, qué follada! ¿Paramos un poquito? A ver, ¿cuadamos? Sí, a recuperar antebrazos Venga, vamos A lo mejor es este el de la otra vez El que nos acojonó de verdad Estoy subiendo, eh Deja hueco, estoy subiendo Sí, sí, sí Tiene hueco, tiene hueco Y ahora hay que bajar, eh Lo mismo, pero para abajo Vale, vale ¡Vamos! Aquí hay una pequeña subida O bajada más Más graciosa Pero ya se ha acabado aquí Y aquí a la derecha Cuando llegues arriba Iba a la izquierda El PRG, joder Yo aquí iba Iba en automático ya, Luis Yo aquí no estaba Tú por aquí no has venido, ¿no? No, no, no Es la primera vez Es la primera vez Yo solo estaba pensando Todas las veces Que me había podido matar En lo que llevábamos A ver, ahí Que no se ve nada A ver qué hay debajo Pues bajada Picante Si eres un experto Overlander, Dani Por favor Hostia puta, tú Venga, que la bajas Sí, calada Bueno, pues Tengo que fregar No, pares ahí, cabrón Ya, pero es que se me ha calado Tío, a ver, pisa en brague Y haberle dejado Ya, ya, pero es que Cuidado No puedes retener, tío Si no ¿Ya? Sí, sí, ahora voy a medio en brague Pero es que si no No podía utilizar el freno motor Hostia A ver, ahora bajo yo O sea, yo no sé Qué puto piloto automático Llevaba aquí Que no me acuerdo de esto tampoco Que al pararme en seco Ah, perdona, tío Es que no podía Ya, claro Es que a mí me cuesta ahora Coger la marcha, ¿sabes? Es que si no bajaba derrapando, tío Con la rueda Porque iba sin freno motor Ay Ay, que me voy Que me voy Que me voy Aquí hay una pequeña subida Empieza con piedra, ¿eh? Luego hay menos Pero empieza con piedra Uf Estoy un pequeño llano aquí ¿Me escucha, Dani? No ¿Sí? Estoy lejos, estoy lejos Ah, vale, vale No, estoy parado, estoy parado, ¿eh? Es que no te oí ya, digo Hostia Con esta, tío Me tengo que acostumbrar A que las bajadas Muy empinadas Tengo que ir con medio embrague Porque no baja tanto Como la V-Strone Entonces cuando freno mucho Uy, se me cala Como macho ahí Cambiamos de tierra Sí No, está ahí Pero mucho mejor Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, ¿eh, Luis? Ya, ya, si lo estoy viendo Si voy a tosto ya La han limpiado Pero a media Sí Putos surcos estos, tío Que una vez que lo coges Ya, ah, ya eres mío Segundo Segundo Parte crítica Bueno, tercera parte crítica Pasada Diferencia de un año a otro Tu energía, Dani Ahora está al 80% Claro Y la moto entera Estamos Estamos en Jerez, ¿o qué? Joder, tienen que haber dicho Vaya, son normales Literal Ah, pero, tío El tiempo es mucho mejor Que la otra vez, ¿eh? Sí, sí, sí Estamos teniendo mucha suerte, tío Y se... Y parecía, o sea Se preveía que fuera peor Sí, estaba chispeando O sea, nunca nos lloviera otra vez Duro La otra vez Por aquí estaba todo nublado Y cuando llegamos un poquito más adelante Ya nos ha empezado a llover Hay otro pueblo Hay otro pueblo un poco más adelante Pero no sé si pasaremos Así que... Macho, qué de gente, macho Como setas, ¿eh? Las autos, caravanas y campers La pandemia, macho Yo llevo a ser fabricante de campers En la pandemia me forro Que han pasado tres años ya De la pandemia, tontamente Me ha quedado bonito el río aquí abajo, tío Había una cascadita Sí, por aquí Cuidado que aquí en el terreno ya Hay cositas húmedas Vamos para el día ¡Uy! ¡Vamos ya! Es que esto me sigue pareciendo precioso, tío Sí, sí, sí Pues dicho, le vamos a grabar Porque nosotros nos pusimos a grabar Donde hicimos la foto al final Que ya habíamos pasado todo esto Y ya era un camino Un camino liso Donde me decían a mis dos colegas O sea, ahí me meto yo con el coche Y yo, así Pero tienes que llegar Ahí, ahí, esa curva es la liada No, no, no Fue después de... No, de ahí de enfrente Es la que nos separamos La que se te caló a ti Esa curva Yo me acuerdo que fue después de la foto Donde volvíamos a las piedras Porque ahora creo que salimos de las piedras Sí, sí Joder Hostia, tú, está el camino bien, eh Eso es que está muy mal No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Sonido No te muevas Jefe No te muevas Fuori No te muevas No te muevas